Ahí voy ¿Aquí es el socavón? Este es el socavón, nada más, pues ahorita está bajito pero nos contaba mi abuelita que por aquí pasaban así con todo y sus caballos arriba, y como si nada Porque había de todo suyo pasar así a darle la vuelta al cerro O sea, es mamón, deja prender la lámpara Con todo y caballo así arriba pasaban ¿En serio? No mames, la lámpara Güey, tenía una lámpara aquí No, pero tenía una lámpara maniaca Aquí está Bueno, estamos entrando en este momento a lo que es el socavón Oh my God Aldo Graba el recorrido, porfa Aldo, que grabes el recorrido Que ya está en el otro lado Ya no pues, ya voy yo Cuenta la leyenda que aquí Hay Pues muchos Espíritus de personas A las que asaltaron Cuando iban cruzando con el oro Que extraían de la mina Entonces, allá se puede ver el otro lado Pero sin lugar a dudas Esto es Es algo que Que da mucho, mucho miedo La verdad Es algo que Que no esperaba Que no esperaba ver el día de hoy Entonces aquí Entonces aquí supuestamente Pasaban con todo Y su caballo Y pues cruzaban ya Al otro lado ¿No? Y venían a agarrar el dinerito De la mina Entonces así se ve así Y así está súper oscura No, así está sin la lámpara O sea, así se ve sin la lámpara Literal Y pues bueno Ya iluminamos El viento que pasa por aquí Es un viento bastante fuerte Es una Se llega a sentir un poco Tétrico incluso Y pues bueno Ahí llegamos ya al otro lado De la Del túnel Le llaman el socavón a esto ¡Ea! ¡Qué chido! Bueno, aquí estamos saliendo El socavón ya Da miedito, ¿eh? Da miedito Y sales a este paisaje Hermoso Majestuoso Conforme vamos avanzando Hacia la mina de agua Hemos encontrado vestigios De lo que solía ser La bóveda Que contenía el loro Que sacaban de De esta mina, ¿no? Entonces Esta era una bóveda Vean Ahí estaba la caja fuerte Aquí estaba la caja fuerte Incrustada Y pues esta era la bóveda Que ya no Ya no más Ya no más una bóveda Damas y caballeros Bueno, vamos a hacer Se ve muy padre, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿La mina? Esa es la de agua Y llegamos a la mina de agua Ya llegamos a la mina de agua No llevamos mucho caminando Pero Pero si está cansadito Porque hay mucha humedad Entonces tráiganse Su botecito de agua ¡Ah! ¡No mames! Ahí pueden tomar agua Si tienen agua ¿En serio? Obviamente no esperes Que sea el agua más Es agua sarca, ¿eh? Tiene mucho mineral Pero pues es agua natural Ok Aquí es la Mina de agua Y esto blanco Y esto blanco que se ve ahí Es guano de murciélago, ¿verdad? Ah, si allá adentro Nada más es como un cuartito Ahorita vamos a entrar Bueno Esta agua Por lo que puedo ver La están llevando a algún lugar Es la que abastece el pueblo Esta agua abastece el pueblo O sea, este tubo Que estoy pisando Resbalosísimo Termina abasteciendo el pueblo ¿Y el agua viene de allá? ¿Del fondo? Bueno, a esto le llaman Mina de agua Porque sacan Extraen el agua De aquí para el pueblo Y es un cerro Que está completamente Lleno de agua Por abajo Esto es increíble ¿Sí? ¿Y esto es una presa? Sí Ajá ¿Y está el cerro lleno de agua Entonces? Sí, y hacia abajo Profundidad ¡Está lleno de murciélagos! ¡Oh! ¡Oh! No, hombre Esto está chiquísimo Es que A ver, vamos para allá No me crees mucho Cuarto Pero el agua Sale porque La mina de arriba ¿La decían por acá? No, también había un Hay un río Que sale por adentro De la mina Ajá Entonces también Hacen como que Esta se juntaba Con aquella Y ya después El agua Se empezó a pintar Y se empezó a durar Ok, estamos entrando A la mina de agua Que se está ¡Ah, murciélagos! ¡Hay bastantes murciélagos! Hasta ahí llega Es un cuarto nada más Ok, es una Le llamaremos recámara A esto Y ahí ¡Ah, están los murciélagos! ¡Oh, mío! Está lleno de murciélagos Aquí Y salen en todo momento Hacia ti ¡Ah! Esta pared Detiene o contiene Miles de litros De agua En este momento Estamos en la cueva de agua De aquí Es donde sacan el agua Y este lleno está Este cerro está lleno De ríos subterráneos Y ahorita vamos a ir a otra mina Y esperemos ver más Vamos a agua por allá ¡Listo! Oiga, se metieron todos por allá ¿De verdad todos los que salieron de aquí? Pero hacia el fondo yo creo Hacia abajo es el río Pero no creo que quieran No sé si quieran Aquí hay un lugar donde Aquí lo no Se ve muy padre A ver, vamos Estoy bien emocionado Está chidísimo Estoy mega emocionado Porque nunca había entrado yo Bueno, yo había entrado a Minas Pero nunca este tipo Y la verdad está chido Muy, muy padre Qué chido se ve Y ya está chido A ver, vamos Fíjito Deja Gracias.